Gracias. Hola, ¿te oyes? No me he oído. Pero no se oye como un micrófono. Bueno, pues nada, buenas tardes, gracias por asistir. Yo soy Cérez Páez, no estoy acostumbrante a estas cosas, ¿vale? Así que si me he hecho un poco, me perdonáis. Y vengo a presentaros, ¿vale? La jornada del Frente Fíjico, que se llama Geopolítico Asión. ¿Vale? Hoy tenemos a Pablo Ulesias para meternos en temario y ambientarnos un poco. ¿Vale? Después tenemos otra charla, el gusto de escuchar a Augusto Zamora y a Pablo Bustiduí, ¿vale? Que nos hablarán de desafíos políticos, geopolíticos, perdón, del siglo XXI, ¿vale? Mañana tendremos otro acto del día, desde la 10 de la mañana, en la sala de... ¡Solvá, solvá, 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 solvá! En la sala de actos de comisiones obreras, ¿vale? En el salón de actos, a las 10 de la mañana, acabará las 6, y tendremos también el placer de escuchar a varias ponentes, entre ellas en la sala de mañana, y el día 13 también tenemos más ponencias, también con otras personas conocidas, ¿vale? Y se llama Geopolítica Latinoamericana y del Mediterráneo, ¿vale? Y a las 12 también he pedido a las 10, en el mismo espacio, en comisiones obreras, en el salón de actos... ¡Pues mi voz es potente! ¡Aplausos! ¡Hola! ¿Estáis mejor? Ah, vale. Sí. Ya he dicho que no estoy acostumbrado a utilizar el micrófono. Yo abro y ya está. Bueno, nada. ¿Vuelvo a decir? No, no hace falta. Ya escuchamos a Pablo Iglesias. Acordaros que después tenemos una charla con Augusto Zamora y Pablo Agustín. Y os esperamos también mañana y pasado en comisiones obristas. Muchísimas gracias. Una cosa, antes de que se me olvide, solo habrá turno para un par de preguntas, porque Pablo se tiene que ir y ya se ha retrasado un poco el acto. Nada, gracias. Buenas tardes a todos y a todas. No es habitual verme vestir una camisa negra, pero hoy es un día especial en el que las trabajadoras y los trabajadores de la radiotelevisión pública están denunciando la manipulación y el proceso de patrimonialización escandaloso que está haciendo el Partido Popular corrupto de una televisión y una radio que debería hacer un servicio público y que no es de ellos. No es un aparato de propaganda de partido, es un servicio público para todos los ciudadanos. Y desde aquí quiero felicitar la valentía de esas periodistas y esos periodistas que se están jugando su futuro y que se están jugando muchísimo, mostrando hoy el color negro como ejemplo de una vergüenza democrática que vive nuestro país y es una manipulación escandalosa en un medio de comunicación pública. Os pediría un aplauso para esas trabajadoras. Es un honor abrir estas jornadas de geopolítica. Muchísimas gracias al Frente Cívico por organizar este acto y por invitarme a abrirlo. Muchas gracias especialmente a una de las personas que está detrás de que este evento haya sido posible, que es Manolo Monereo. Manolo es de alguna forma nuestro timón, es el que siempre nos empuja desde las cuestiones urgentes hacia las cuestiones importantes. Hay muchas veces en las que estamos gestionando políticamente cuestiones cotidianas y vemos siempre a Manolo en sus cosas. Bueno, las cosas de Manolo son las que nos permiten volver a los asuntos realmente importantes. Y hablar de geopolítica, que no es algo frecuente en las organizaciones políticas tradicionales, no es frecuente ver a un dirigente de partido hablando de geopolítica, pues es básicamente hablar de algo que dos autores clásicos en los estudios de geografía política, Peter Taylor y Colin Flynn, llamaban la escala de la realidad, Taylor y Flynn dividían el espacio en tres escalas. Es una escala local que identificaban como escala de la experiencia, como escala en la que las sociedades y en la que los seres humanos, digamos, se relacionan experiencialmente con otros, la escala de la localidad, la escala del municipio, la escala de la ciudad. A esta la llamaban, digamos, escala de la experiencia. Hablaban de una segunda escala, que es la escala política por excelencia, que es la escala más conocida, la escala mediáticamente más relevante, que es la escala del Estado. Y decían que la escala del Estado es la escala ideológica, la escala de la ideología, la escala en la que se construyen de alguna forma los relatos ideológicos, es por lo tanto la escala de la nación por excelencia. Pero después hablaban de una escala, que es la escala global, la escala de la globalización, la escala de la geopolítica, que es la escala de la realidad, la escala donde la política se convierte en confrontación de intereses, y la escala que en última instancia es absolutamente determinante para condicionar nuestras vidas. Cada vez que un dirigente político dice, a mí me gustaría hacer muchas cosas, pero no es posible hacerlas, a lo que básicamente se está refiriendo es a la escala de la realidad y de ese conjunto de relaciones de poder, que establece las condiciones posibilidad en el resto de escalas. Y en estas jornadas hablamos de una palabra que no siempre estuvo de moda y que no siempre estuvo permitida. La palabra geopolítica fue una palabra prohibida, vedada en el lenguaje académico, en el lenguaje politológico y también en el lenguaje político durante mucho tiempo, porque se asociaba a la política expansionista de la Alemania nazi y al trabajo de algunos geopolíticos alemanes vinculados al Tercer Reich, como por ejemplo Haushofer. Y se puso de moda la geopolítica otra vez a partir de los años 70, fundamentalmente por el trabajo de una figura política que era ineludible. Si él hablaba de geopolítica, pues todos los demás tenían que bailar a su son, estoy hablando de Henry Kissinger, un famosísimo secretario del Estado norteamericano, que empezó a identificar el término geopolítica con lo que hoy conocemos. A partir de la dinámica de la guerra fría y de la confrontación de intereses y de la configuración de espacios de influencia mundial, a partir de una dinámica entre dos grandes bloques, el bloque socialista y el bloque capitalista, la geopolítica se convirtió en la disciplina hiperrealista, en la disciplina de la realpolitik, para comprender las relaciones internacionales dominadas fundamentalmente por dos superpotencias. El contexto histórico en el que nos vemos hoy es un contexto histórico muy diferente al de la guerra fría. En Zola Pache, que nos gustan mucho los debates sobre relaciones internacionales y sobre cuestiones geopolíticas, decimos que todavía hay, en los que nos aproximamos a estas cuestiones, una cierta nostalgia metodológica de la guerra fría. ¿Qué quiere decir nostalgia metodológica? La guerra fría servía de alguna manera para orientarse, para hacerse un mapa ideológico aparentemente sencillo de cómo funcionan las relaciones internacionales, si me apuráis y si me permitís un chascarrillo, de cómo entender quiénes serán los buenos o quiénes serán los malos en las relaciones internacionales, aunque, como supongo que sabréis, en las relaciones internacionales nunca hay ni buenos del todo ni malos del todo, hay un conjunto de relaciones complejas. Pero es verdad que esa nostalgia de la geopolítica de la guerra fría se expresa en las dificultades que tenemos en el presente para establecer mapas ideológicos que nos permitan comprender la complejidad de las relaciones internacionales en un mundo que ya no es bipolar, pero en un mundo que probablemente tampoco se pueda definir por una suerte de hegemonía absoluta por parte de los Estados Unidos. Y Manuel Wallerstein y los teóricos del análisis de sistemas mundo, del World System Analysis, describen la hegemonía como una ventaja simultánea de una superpotencia en diferentes áreas al mismo tiempo. Una ventaja simultánea en la producción agroindustrial, en el comercio y también una ventaja militar. Es muy difícil que una superpotencia mantenga simultáneamente en sus procesos productivos, en su sistema de organización agroindustrial, en su capacidad comercial y en su capacidad militar, una ventaja clara sobre el resto de actores políticos a nivel internacional. Y esto viene siendo una realidad desde hace unas cuantas décadas para los Estados Unidos y para definir su papel a nivel internacional. Es evidente y nadie cuestiona la superioridad militar de los Estados Unidos, pero esa superioridad militar, que en algunos momentos históricos se ha visto también cuestionada, el ejemplo histórico del siglo XX más evidente es la guerra del Vietnam, donde una potencia del tercer mundo practicando una modalidad de conflagración bélica, de guerra simétrica, es capaz de derrotar y arrodillar al ejército más importante del mundo. Pero también vimos en el conflicto de Irak, de las enormes dificultades que tiene una gran potencia cuando tiene que sustituir los bombardeos por intervenciones terrestres y sobre todo por la organización de una administración afín que sea capaz de mantener el orden. Los norteamericanos han sido tan conscientes de estos elementos que después de Vietnam se cuentan con los dedos de la mano las intervenciones militares en las que han utilizado fuerzas de tierra. Una cosa es la superioridad aérea, otra bien distinta es utilizar a tu propio ejército para intervenir. Esto lo vimos por ejemplo en Afganistán, donde prefirieron combinar los ataques aéreos con el uso de fuerzas aliadas, semimercenarias, como la famosa Alianza del Norte. Y esto lo hemos visto también en las dificultades de los Estados Unidos para hacer presentes a sus tropas de tierra en los conflictos en Oriente Próximo. Esta crisis de hegemonía, esta crisis de dominio geopolítico por parte de los Estados Unidos ha generado de alguna forma una situación de transición geopolítica en la que operan diferentes elementos. Y seguramente la victoria de Trump tiene mucho que ver con una suerte de orgullo herido de los Estados Unidos en lo que se refiere a su papel y a su presencia internacional. El famoso America First de Donald Trump tiene mucho que ver con esa crisis de hegemonía y probablemente lo que algunos juzgamos como errático de su diseño de política internacional tenga mucho que ver con esa crisis de hegemonía que lejos de convertir a los Estados Unidos en un actor más estable lo convierte en un actor mucho más peligroso. Y desde luego su alianza con Israel y la ruptura del acuerdo nuclear con Irán es una mala noticia para el conjunto del planeta que nos hace mucho más inseguros. Al mismo tiempo, en los últimos años se ha producido la reemergencia de actores geopolíticos determinantes e ineludibles. El más obvio y el que además se adorna de elementos, si me apuráis, más folclóricos a la hora de verse a sí mismo como un actor geopolítico de primer orden es Rusia con las administraciones de Putin. La vuelta de Rusia al escenario geopolítico internacional como un actor geopolítico y particularmente militar a pesar de sus debilidades económicas de primer orden. Pero no solo. China, con un estilo mucho más discreto, con un estilo que ha de alguna manera escondido o no enseñado sus potenciales y sus capacidades militares se ha convertido en un actor geopolítico de primer orden y ha convertido el mundo asiático en una referencia geopolítica llamada, digamos, a disputar en todos los órdenes la hegemonía de los Estados Unidos. Hay un libro de Giovanni Arrigui, Adam Smith en Beijing, que es una verdadera joya para entender lo que puede significar en el presente y en el futuro el papel geopolítico de China. Pero de nuevo no solo, incluso algunos de los llamados BRICS, de las nuevas potencias emergentes han tenido sus momentos, digamos, de orgullo geopolítico a la hora de plantear reconfiguraciones a nivel regional y aquí es obligado mencionar lo que han representado los procesos de empoderamiento también en términos geopolíticos en América Latina. En algunos momentos Brasil llegó a disputarle a Estados Unidos el carácter de potencia mediadora o potencia ordenadora de las crisis políticas en América Latina. Y aquí es donde yo quiero plantearos la cuestión que quiero problematizar aquí y con la que me parece que tiene sentido inaugurar estas jornadas dejando un tema de discusión para vosotros que es la ausencia de Europa. Hablar de la ausencia de Europa es básicamente hablar de la ausencia de una conciencia geopolítica europeísta. En los mejores momentos de la Unión Europea, en los mejores momentos de la Comunidad Económica Europea se definía la UE como un gigante económico, un enano político y un gusano militar. Si esto era cierto cuando a la UE le iba bien, en este momento esa situación es enormemente preocupante. La crisis económica de 2008 hizo saltar definitivamente por los aires lo poco que quedaba de las bases ideológicas constitutivas del proyecto europeo que tenían que ver con los consensos antifascistas derivados del resultado de la Segunda Guerra Mundial. Que era básicamente un acuerdo entre socialdemócratas y democristianos sobre la importancia de los derechos sociales y sobre la importancia de los estados del bienestar como elementos informadores de la identidad política y social de Europa. Eso saltó por los aires y la consecuencia política más evidente fue la crisis en buena parte de los países europeos de los antiguos partidos socialdemócratas, pero incluso que saltaran por los aires buena parte de los sistemas políticos europeos. Para empezar el Reino Unido votó salirse de la Unión Europea y para seguir hemos visto como sistemas políticos cuya estabilidad se había demostrado durante decenios están viendo como los sistemas de partidos cambian. Uno de los ejemplos más recientes y más obvios es Italia. En Italia Berlusconi y el Partido Democrático acuerdan hacer un cambio en el sistema electoral aparentemente para aislar y llevar a los márgenes a las dos fuerzas anti-europeístas. La Lega Nord, digamos en un sentido reaccionario de derechas y en un sentido indescifrable el Movimiento Cinque Stelle y ahora resulta que el Movimiento Cinque Stelle y la vieja Liga Lombarda hoy convertido en partido nacional italiano se han convertido en los partidos ejes de la política italiana que probablemente vayan a gobernar juntos en Italia. Dos fuerzas políticas aparentemente anti-europeístas gobernando en uno de los países fundadores de la Unión Europea. Esto hace que nos tengamos que plantear una pregunta y yo quiero darle una respuesta. ¿Somos europeístas? Yo respondo sí. Somos europeístas porque tenemos una conciencia geopolítica de lo que tiene que ser Europa. Pero tener esa conciencia geopolítica de lo que tiene que ser Europa no supone convulgar con ni una sola de las ruedas de molino sobre las que se ha construido el proyecto primero de la Comunidad Económica Europea y después de la Unión Europea. Tener conciencia geopolítica europeísta implica en primer lugar asumir una cuestión que puede no tener buena prensa pero que es fundamental que es la dimensión militar. La dimensión militar de Europa se configuró en el contexto de la Guerra Fría asociada e independiente de un sistema llamado OTAN que llena de bases militares de una potencia europea como son los Estados Unidos y el territorio europeo. ¿Tuvo alguna cosa buena la OTAN? Me atrevo a decir que sí. La OTAN para los españoles contribuyó a modernizar a un ejército de una dictadura. El ejército de la dictadura, digamos, que abrió sus expectativas y abrió su visión a otro tipo de culturas militares. Pero ¿tiene sentido que la OTAN sea el sistema de defensa de los europeos? ¿Tiene sentido que el pentágono, que los Estados Unidos diseñen la soberanía militar de Europa? ¿Tiene sentido que los Estados Unidos diseñen la relación que tenemos que tener los europeos con Rusia? Yo creo que no. Ser europeísta implica superar el modelo de la OTAN que ni se explica ni se justifica en un contexto posterior a la Guerra Fría y asumir que Europa necesita un sistema de defensa integral europeo y propio. En segundo lugar, ser europeísta implica asumir la dimensión política que le corresponde a Europa. Y la pregunta es, ¿la dimensión política que le corresponde a Europa es que esté dominada por un club de señores neoliberales? No. ¿Asumir la dimensión política de Europa implica reconocer que Europa tiene que estar dominada por el club de amigos de Alemania? Pues, ¿y usted? Tampoco. Asumir la dimensión política de Europa implica reconocer lo que significan las soberanías populares y las soberanías nacionales y que, en todo caso, asumir que puede haber soberanías compartidas para construir un proyecto común implica la existencia de mecanismos de solidaridad y mecanismos de control democrático que es, digamos, la gran asignatura pendiente de la Unión Europea realmente existente. Y, en tercer lugar, lo único que puede hacer viable un proyecto colectivo de Europa son los derechos sociales y los estados del bienestar. Y esto ha sido así siempre. ¿Por qué en España, como en otros países como Grecia o Portugal, había un sentimiento popular tan evidentemente favorable a formar parte de la construcción política de Europa y de la comunidad económica europea? Por algo muy sencillo que todos los que estamos en el sur entendemos perfectamente. La prosperidad. Europa era una promesa de derechos humanos, de derechos sociales y de ciertas instituciones de protección social que aseguraban o prometían que estar en Europa nos podía permitir imaginar que el futuro iba a ser mejor y que íbamos a poder tener escuelas públicas, hospitales públicos, que los hijos de la gente trabajadora iban a poder ir a la universidad y que, en última instancia, vamos a tener sistemas de protección social en un contexto democrático de cierto respeto de los derechos civiles y de los derechos humanos. Eso está puesto en cuestión en Europa por las fórmulas de gobernanza neoliberal. Por lo tanto, defender Europa como ámbito geopolítico, y con esto termino estas palabras de inauguración de estas jornadas, implica subir estas tres dimensiones. La soberanía militar de Europa, y la soberanía militar implica que no se puede depender ni de Estados Unidos ni de ninguna otra potencia. En segundo lugar, una dimensión política democrática que reconozca las diferentes soberanías nacionales y que las soberanías compartidas se tienen que construir con instrumentos de solidaridad, instrumentos democráticos. Y, en tercer lugar, la base de sostenibilidad material de cualquier proyecto europeo se tiene que fundamentar en los derechos sociales y en el estado del bienestar. Un honor inaugurar estas jornadas. Muchísimas gracias. Aplausos ¿Pablo? Pablo, ¿qué preguntas? Espera, es que las preguntas... Disculpa, es que las preguntas se han pasado por papelito, que no lo había dicho antes, lo siento. y nos hemos comido un poco el tiempo, Pablo se tiene que ir, así que le voy a hacer la pregunta, ¿vale? ¿Tienes una? ¿Hasta qué punto la Asamblea General de la ONU y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 nos puede servir de marco de referencia en el nivel de realidad o terreno? O tercero, perdón. Bueno, no sé muy bien qué pone. Tercero, ¿no? Tercero, ¿no? Me vais a permitir una broma malvada, hablar de la ONU en unas jornadas de geopolítica. Es malvada porque en realidad la ONU, que es un espacio de participación democrático en el gobierno de las relaciones internacionales, choca muchas veces con la propia realidad de la geopolítica que tiene que ver básicamente con los intereses de los Estados. Si algunos sois aficionados a los comunicados de prensa de la Secretaría Internacional de Podemos, veréis que cada vez que hay una intervención militar de los Estados Unidos, lo que denunciamos es que incumple flagrantemente la legislación internacional y las directrices y criterios de la organización de las Naciones Unidas. Creo que los demócratas debemos apostar siempre por los espacios multilaterales de decisión y por espacios asamblearios que respeten los derechos de los más pequeños. Pero cuando hablamos de geopolítica, hablamos de escala de la realidad y por eso, por un cierto sentido de la realidad, creo que es muy importante reivindicar una construcción geopolítica de Europa que nos permita a los pueblos europeos defender y construir desde valores solidarios e igualitarios la seguridad a la que tenemos derecho. Bueno, pues muchísimas gracias Pablo y nos despedimos ya. Ahora que estoy un poco más tranquila, creo que hay una persona que sí que se merecía una buena presentación, aparte de Pablo, pero para mí hay alguien más importante, ¿vale? Y es quien cierra la charla, lo siento, lo siento, es mi vida, ¿vale? Y para mí es quien va a cerrar la charla el domingo, ¿vale? A las 12 y es el gran Héctor Yubeca, que es un gran amigo mío y es una gran persona, ¿vale? Y creo que se merece una votación. Y os invito a todas y a todos a asistir lo mismo a comisiones obreras, al salón de actos, ¿vale? A las 12 de la mañana para ver al gran Héctor y evidentemente a Monerio, que no me olvides. Muchas gracias, Pablo. Os dejamos con el chame de Augusto Zamora y Pablo Bustinguín. Gracias. 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 Gracias.